El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, Hijo, veo ir a trabajar en la viña. Él le contestó, No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, Voy, Señor. Pero no se fue. ¿Quién de los dos hizo lo que querría el Padre? Contestaron. El primero. Jesús les dijo, Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan a la delantera en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos del camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Muy estimados y amados hermanas y hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y ya en el Evangelio del domingo, veíamos como cada grupo de personas acudía a Juan. Preguntándole, pidiéndole qué tenían que hacer. Nosotros muchas veces, quizás en nuestra oración, en nuestro día a día, acudimos a nuestro Dios, o bien a nuestros pastores, preguntando qué debo hacer o qué debemos hacer. Es realmente como pudiéramos decir, llueve sobre mojar. Nosotros sabemos lo que debemos hacer. Lo sabemos de sobra. Cada uno de nosotros sabe lo que debe hacer. Sabemos lo que debemos hacer. Lo que cada uno de nosotros debe hacer para que Cristo, el que viene a nacer entre nosotros, encuentre una digna morada. Encuentre un corazón bien preparado y bien dispuesto. Nos encuentre en paz. Nos encuentre en una actitud de vigilancia. Para ello, nosotros no debemos vivir tan seguros por el hecho de que somos cristianos. Y por ser cristianos, ya tenemos la salvación asegurada. No. Es por eso que Jesús da esta parábola. Aquellos que pintamos como malos, publicanos y prostitutas, quizás nos lleven la delantera en el reino del Padre. Si es que realmente, aunque sea en la última hora de sus vidas, puedan reconciliarse con el Padre, puedan saber pedir perdón. Nosotros, que a la primera hemos sido llamados y hemos descubierto el camino que nos lleva a la salvación, debemos prepararnos en el día a día. Debemos vivir siempre, siempre abiertos para que el Señor entre a vivir en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas. No dejemos pasar esta ocasión. No dejemos para mañana esta oportunidad que tenemos hoy. El Señor nos brinda una bella ocasión. Y es más, en este año de la misericordia, para que podamos prepararnos para recibirle en el amor, en la misericordia, en la fe, en saber acoger y tratar a los demás, en saber fomentar una sociedad en paz, en la justicia, una sociedad y una comunidad que busca y se acerca a Dios. Que este Señor que viene a nosotros, nos mande su Espíritu para que trabaje en nuestros corazones y así podamos tener fuerza suficiente para prepararnos y así recibirle en la Navidad de su nacimiento. Gracias. 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 Gracias.